En el iV4, el control de crucero adaptativo o ACC ayuda a mantener una velocidad fija, así como una distancia controlada constante frente a los vehículos que le preceden. Para activarlo, el sistema de control de crucero debe estar encendido. Cuando conduzcas a la velocidad deseada, pulsa el botón SET para mantener esta velocidad. Pulsa ligeramente el signo Más o el signo Menos para aumentar o disminuir la velocidad. Presiona firmemente para incrementar en mayor rango los kilómetros por hora. Para activar el ACC, desliza el botón MUD y pulsa para seleccionarlo. El icono ACC aparecerá en la pantalla mostrando el intervalo establecido. La distancia de seguimiento de los vehículos que van delante puede ajustarse pulsando varias veces el botón central. Selecciona uno de los cinco intervalos. El sistema reducirá la velocidad del iV4 cuando detecte un vehículo delante, manteniendo la distancia de seguimiento establecida. Cuando se haya despejado el tráfico, se reanudará la velocidad seleccionada. En caso de tráfico intermitente, el ACC puede frenar y detener el vehículo por sí solo. En el cuadro de instrumentos aparece ACC está listo. El vehículo reanudará entonces la marcha de manera automática, aproximadamente unos tres segundos después de que el vehículo que le precede empiece a moverse. Si la disponibilidad de la unidad ACC finaliza, pulsa el botón de reanudar o pisa brevemente el acelerador. Mantén pulsado el botón de control de crucero para desactivar el sistema. Mantén pulsado el botón de control de crucero para desactivar el sistema. Mantén pulsado el botón de control de crucero para desactivar el sistema. Mantén pulsado el botón de control de crucero para desactivar el sistema. Mantén pulsado el botón de control de crucero para desactivar el sistema.